Una cancha mixta fue entregada este jueves por las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en la urbanización Tejar. El Ayuntamiento Municipal cumpliendo con lo que es el programa de desarrollo en materia deportiva, hoy estamos haciendo entrega de esta cancha a la comunidad para que la juventud de esta comunidad aproveche este escenario y ejercite su mente y su cuerpo a través de lo que ha sido un programa que yo entiendo que hay que hacer una valoración de un antes y un después de darle día, porque nosotros cuando pase el proceso de los cuatro años de día haremos un inventario de las instalaciones que hemos hecho y hemos inaugurado y otras instalaciones deportivas que también están en proceso. Los residentes agradecieron al Ayuntamiento la construcción de dicha cancha que será utilizada por los jóvenes de esa localidad. Gracias. En buena hora recibimos esta instalación para el esparcimiento y el ejercicio de nuestros jóvenes. Queremos agradecer infinitamente esta donación del alcalde Alex Díaz por diligencia de Jochita Veras, a quien también agradecemos. Queremos pues decirles que aquí experimentamos un problema con los jóvenes de otras comunidades. Ellos creen que esta instalación, esta cancha de basquetbol es para San Francisco de Macorís y queremos ver si podemos orientarlos para que ellos entiendan que esta instalación es propiedad de la urbanización El Tejar. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.